A Chimbote La tierra de lindas mujeres y tu ambiente tropical Donde nacen las estrellas para el arte nacional En música los rumban es, en volei la selección En fútbol es José Galvez, José Galvez es campeón En música los rumban es, en volei la selección En fútbol es José Galvez, José Galvez es campeón Arriba Galvez A Chimbote, gote tierra, ven, hoy te canto para ti Primer puerto pequero del mundo y tu bahía sin igual Tierra de lindas mujeres y tu ambiente tropical Donde nacen las estrellas para el arte nacional En música los rumban es, en volei la selección En fútbol es José Galvez, José Galvez es campeón En música los rumban es, en volei la selección En fútbol es José Galvez, José Galvez es campeón ¡Egua! ¡Rico! A Chimbote canto yo, porque tú eres ideal Te cantamos para ti, bella tierra tropical Pachimbote canto yo, porque tú eres ideal Te cantamos para ti, bella tierra tropical Pachimbote canto yo, porque tú eres ideal Pachimbote canto yo, porque tú eres ideal Te cantamos para ti, bella tierra tropical Machimbote canto yo, porque nos